Buenas, en este vídeo quiero hablar un poco sobre el crecimiento de los plantones o pequeños pre bonsai que vayamos a desarrollar. Voy a hacer este vídeo para explicar un poco por lo menos mi punto de vista y cómo lo veo yo. Vale, una de las cosas que digo siempre es que respecto al hacer palmatum hay muchos mantras, uno de ellos este. Este es el que siempre dicen que si quieres que tu pequeño plantón o arbolito crezca no tienes que tocar nada, tienes que dejarlo crecer libre. Bueno, vamos a aplicar la lógica a ver qué pasa si lo dejamos crecer libre. Supongamos que este es nuestro plantón y tiene este grosor, un plantoncito, nada de grosor de un lápiz, de un boli y lo vamos a dejar crecer. Lógicamente si tiene este grosor, por lo menos yo, independientemente de donde lo plante, ya sea suelo, sea macetón, sea donde sea, lo voy a dejar que se exprese libremente un año, dos años. ¿Por qué? Porque al tener este grosor él me tiene que dar más opciones y yo las heridas que le voy a hacer van a ser muy pequeñas y las va a cerrar en nada. En la siguiente temporada le va a tener esa herida cerrada y va a empezar su evolución. Entonces, como digo, lo voy a dejar que crezca libremente un año, dos años. A partir de ahí, si nuestro plantón ya engordado y ya tenemos un plantoncito, digamos, gordo, no sé, no sé, un tronco a partir de este calibre o algo así, es simplemente un ejemplo. Y aplicamos la teoría de dejarlo crecer libre sin tocar nada, pues vamos a tener problemas. Vamos a ver qué pasa. Este plantoncito ya engordado, ya tiene un grosor parecido, no sé, a un pre bonsai o algo así. Si nosotros esto lo dejamos libre, ¿para qué crezca? ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar lo siguiente, que esta rama va a engordar, esta rama va a engordar, esta rama va a engordar y lógicamente el tronco también va a engordar, pero el tronco va a engordar menos, porque aquí va a seguir tirando rama por todas estas. Y al final aquí vamos a tener una conicidad invertida, puesto que no hemos seleccionado y no hemos orientado el arbolito hacia donde nosotros queríamos. Y por supuesto, si nosotros el árbol no lo estamos tocando, nos va a crear rama en zonas que a lo mejor no queremos. Supongamos que crea una rama aquí y lógicamente cuando vayamos a quitar esto, estos son abultamientos. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Ya sabéis que siempre que he hecho alguna explicación o he subido un vídeo trabajando un arbolito en crecimiento, siempre digo lo mismo. Siempre digo casi sin tocarlo, porque yo primero voy a preparar mi árbol. Si yo ya he dejado uno o dos años porque era un palito para que engordase un poco y me dice opciones, el árbol ya me ha dado opciones y ya veo el camino hacia donde lo quiero llevar. Entonces, yo primero lo que voy a hacer es prepararlo. Lo preparo, como he comentado otras veces, en verano. Le hago la poda fuerte y corto todo lo que me sobre. A mí me sobra eso, por ejemplo, porque yo quiero el árbol orientarlo hacia aquí y después llevármelo hacia otro lado o lo que sea. Si yo ya he quitado eso, yo ya no tengo problemas de tener conicidad invertida y tener abultamiento y cosas de esas. Porque yo ya tengo mi árbol preparado para que siga engordando y entonces es cuando tengo que tocarlo lo mínimo posible. El árbol va a tirar el lápice y va a crecer mucho. Yo eso lo voy a dejar y no lo voy a tocar. El árbol me va a ir dando opciones porque va a seguir brotando. Entonces aquí es donde viene el casi no tocarlo. Yo el árbol lo voy a dejar crecer muy fuerte. Voy a dejar que el lápice tire todo lo que quiera porque eso es lo que va a hacer que me engorde el tronco y me engorde el nevary. Pero las ramas que a mí me vayan a dificultar el proceso de evolución, yo las voy a quitar. Por ejemplo, si yo tengo esta rama de aquí que para mí no me gusta por la posición en la que está, por lo que sea. Y esta rama la dejo engordar, lógicamente aquí voy a tener un abultamiento, voy a tener una cicatriz. Pues entonces yo eso no lo quiero. Yo voy a observar mi árbol y en el momento en que tenga una yema mal situada o simplemente haya comenzado a salir una ramita que yo no me haya dado cuenta de quitar antes la yema, eso lo voy a quitar. Me estoy ahorrando una cicatriz o un abultamiento. Aquí igual, por ejemplo, aquí tenemos dos ramas juntas. Pues antes de que cojan más fuerza, yo voy a seleccionar y me voy a quedar con una. ¿Para qué? Para que aquí no tenga ese abultamiento que se ve tan feo. Subimos más arriba. En la parte donde estamos haciendo el lápice nuevo, nos van a salir más ramas porque los hace palmatum, como ya he comentado, muchas veces son muy apicales. Entonces ahí nos van a salir mucho más ramas. Ahí tenemos que tener mucho más cuidado y quitar todas las que están juntas o simplemente no nos valen. Si yo dejo esta rama que engorde y tire fuerte a la vez que esta, que es el lápice, aquí de nuevo voy a tener un abultamiento. Entonces eso lo quito. Supongamos que aquí también me está creando una rama y me está tirando fuerte. A la vez el lápice va engordando. Aquí si yo dejo esta rama me crearía un abultamiento que a la larga sería una cicatriz muy grande. Pues nada, simplemente lo quito y no dejo que esa rama progrese y dejo solamente que tire lápices. Entonces ya lo tengo así. Ahora tengo las ramas que yo quiero y el lápice. Ahora sí, lo dejo que tire libre todo lo que él quiera. Porque a mí me interesan que estas ramas que están bien colocadas, que son las que yo quiero, sigan engordando. Entonces él puede tirar todo lo que quiera. Y el lápice ya ni te digo. Y el lápice, hasta que yo no vaya a cambiar, vaya a sustituir el tramo para dar otra orientación al árbol, va a seguir tirando. Y siempre atento, me da brotes nuevos aquí, me da otra rama aquí, me da, pues me quedo con la que me interese y los que no, cuando son brotes nuevos simplemente los quito antes de que vayan a más. Entonces simplemente esas ramitas nuevas o esas yemas las voy quitando para no tener más cicatrices. Por eso digo que eso de dejarlo crecer libre sin tocar nada, eso no funciona. Y por eso digo siempre que tienes que dejarlo crecer casi sin tocarlo. ¿Por qué? Porque tienes que tocar esas ramas que no necesitas para que no te estropeen la estructura del árbol. Entonces si lo dejas crecer fuerte y siempre controlándolo. Otra cosa que he visto que está mal dicha o mal aconsejada es, por ejemplo, si tenemos una rama aquí, dejarla engordar porque te va a engordar en nevary. No, en nevary no te va a engordar. Te va a engordar esto. Te va a hacer un abultamiento aquí. Si tú dejas esta rama engordar, el abultamiento te lo va a hacer aquí en esta zona. No te va a engordar en nevary. Si tú quieres que te engorde en nevary, tienes que dejar que tire lápices muy muy fuerte y que el árbol siga creciendo. Entonces te va a engordar en nevary. Eso, junto con otras técnicas, por ejemplo, la técnica de la tabla del señor Eviara, te va a hacer que el nevary y el tashi gari vayan engordando mucho más rápido. Y esta es la aplicación de hoy en mi punto de vista de cómo hacer crecer un arbolito o un pruebo en site. Y nada, deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y un saludo. ¡Suscríbete al canal!